El ritmo calienta mi sangre y contigo va que no la quiero pasar Vamos a bailarnos, lento y bien pegado Una chica latina, que no tenga miedo de bailar Yo soy latino, que el mundo lo sepa Latina es la rumba, hasta que amanezca Yo soy latino, que el mundo lo sepa Latina es la fiesta, y el ritmo corre por las venas Domini, Boricua, cubano, parcero, pusimos esta vaina a sonar Con los mexicanos cruzamos fronteras, que ese jodatron que no quiere betas Esto es pa' bailarlo, con una chica latina Ya las gringas se montaron en el ritmo, en Europa bajaron como en el limbo Lo puse a temblar en Hong Kong, en Nueva York latino un montón Con los venezolanos armó tremendo parrandón Con una morena me la paso yo, bebiendo hueco y botellas de ron Yo soy latino, que el mundo lo sepa Latina es la rumba, hasta que amanezca Yo soy latino, que el mundo lo sepa Latina es la fiesta, y el ritmo corre por las venas Cuerpo caliente, esta que me prende La rumba no acaba, hasta que hagan ganas Se mueve, lo sube, lo sube y lo baja Desde Cartagena, hasta Punta Cana Eddie Money desorden, prendimo esta vaina Reventando bocina en One Happy Balon Rompe, lo sube y lo baja, rompe Al atalbito, rompe Capito atativo, rompe, 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 rompe Eddie Money, el desordenado Profesor, Twitter Reventando la liga Mara, muchas gang